Y ya terminamos este mini arco de cuatro capítulos donde pudimos ver a Ipo tratando de hacerse hombre, a Kumi tratando de hacerse mujer, y un Ryo bastante comprensivo para todo lo que vio y escuchó, junto a una mesa que se niega a ser destruida. Una situación incómoda que termina con nuestro prota haciendo cero avance con Kumi, pero sí algo de avance con Ryo. En fin, yo soy Frank. Y en el video de hoy hablaremos sobre el Grim Reaper, la muerte, la parca, o como ustedes quieran llamarlo, Ryo Machiba. Una pelea por el campeonato mundial. Como nos pudimos dar cuenta, Ryo nuevamente tendrá que enfrentar a un contrincante complicado, que esta vez está fuera de sus casillas. Y se habla en la comunidad de que esta podría ser la situación donde podríamos ver una tragedia de aquellas. Ya que hay gente que cree que en este combate de Ryo Machiba, él perderá. No solo eso, sino terminará en una tragedia. Puede ser una lesión cuando lo saque del ring para siempre, e incluso la muerte. Ya que, como le toca pelear con un loco de mierda, que, que, que es eso, que, que, que esa hueá de dispararle una foto en tu pieza y después agarrarlo a combo en la muralla. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Qué tan enfermo tenés que estar? ¡Por Dios! Y, 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 se supone que viene un rosario, enviado de Dios, todo esto enviado de Dios, ¿estás loco? ¡Por Dios, Marcus! ¡Cuida esos putos puños! Ahora, les daré mi opinión sobre lo que yo pienso que ocurrirá en esta pelea. Claramente, esta no será una pelea fácil para Ryo, ya que podemos ver que en Marco Cusario, el campeón que enfrentará a Ryo en esta ocasión, es un loco de la cabeza. Anda con pistola apuntando animales y disparando como si nada importase. ¡Qué mierda! Por otro lado, tenemos un Ryo que al principio era un asqueroso tramposo que hacía todo por ganar, pero de a poco se va transformando en una persona de bien... más comprensiva, dispuesto a seguir las reglas, aceptando a Ipo en cierto aspecto, e incluso trató de tener citas. ¡Así es! Trató de hacerle delicioso a más de una persona, pero no resultó. Ryo no está ni ahí con eso. Pero bueno, no quiero salirme tanto del tema. El tema es que esta obra tiene 1421 capítulos, y si tú eres de esos fans que piensas que Ryo va a morir, permíteme decirte que... ¿Estamos leyendo el mismo manga? Las chances de que Ryo muera son cero. Lo más cercano que tuvimos a una muerte fue Ryuhei, y 100% debió morir después de ese accidente. O sea, te estrellaste de frente contra un camión en moto sin casco. Yo he estado en accidentes de moto y puedo decirte que eso no se sobrevive. De hecho, tuve suerte de salir mínimamente lesionado de los accidentes que tuve. Pero un accidente chocando de frente contra un camión, créeme, no se sobrevive. Y aparte Ryuhei después de chocar contra el camión, que de así se puede ir a 100% bien, y lo único que verdaderamente le pasó fue que ya, aunque no puede seguir boxeando, por sus lesiones, de que debe estar lleno de metales por todo el cuerpo, pero más allá de eso, nada, puede vivir una vida normal, le entrena a gente y puede seguir viviendo el boxeo. Como lo que le pasó no fue muy grave, para lo grave que fue el accidente. Así que gente, no, Machiba no va a morir. De hecho creo que, claramente la pelea va a ser ardua, va a ser difícil, va a ser un calvario. Pero esta vez Ryu Machiba saldrá de este combate como el campeón. Estoy 100% seguro de eso, ya que matarlo sería poner una carga innecesaria a la felicidad de Kumi e Ippo. Lesionarlo con algo grave que podría sacarlo del ring es también jugar con la felicidad de Kumi e Ippo, ya que si Kumi se tiene que hacer cargo de Ryo, la relación de Ippo y Kumi jamás puede avanzar. Y a pesar de que muchas personas no son fan de esa relación, me puedo incluir de entre esas personas. Aún así quiero que estos dos terminen juntos y felices para siempre. Y sorry gente, pero si después de 1421 capítulos no te diste cuenta de que Hajime no Ippo no es de esas historias en donde los protagonistas se tienen que retirar por enfermedades ultra hiper mega graves. Ok, pasó con Nekota y en cierto aspecto con Ippo, pero lo de Ippo fue un susto, ya que esta obra no es Achita no Jou, ya que esta obra no es Shingeki no Kyojin. Así que tranquilo gente, paren de tratar de matar personajes. La verdad que el combate contra Marcus Rosario, el campeón, será una brutalidad. Estoy 100% seguro de eso, en donde se van a dar y no consejos. Un combate tanto físico como mental que nos va a dar guerras psicológicas de Ryo como físicas, ya que obviamente va a estar contra las cuerdas, va a querer hacer trampas, tal vez va a considerar incluso en matarlo a golpes. Pero tendrá que pelear tanto con sus demonios como con sus ángeles para poder ganar este campeonato. Para al final volver a casa como el mejor hermano del mundo como él lo prometió y también como el campeón del mundo. Esperase que les gustase esta pequeña teoría que tengo sobre lo que ocurrirá en el combate de Ryo Machida. En el futuro, si les gusta este tipo de video, por favor, dale like y déjame abajo en los comentarios qué es lo que opinas y qué te parece mi idea sobre lo que va a pasar en el combate. Y también quiero saber lo que ustedes opinan qué pasará en este combate, quién será el vencedor y si sucederá algún tipo de tragedia o no. Y también recuerden suscribirse ya que muy pocas personas lo han hecho y suscribirse ayuda bastante a mi canal y es 100% gratis. Si no, me van a tener que obligar a tener que recordarles que se suscriban al principio del video, entre medio y al final. Vamos, vamos. ¿Quieren eso? No. Así que ¡SUSCRIBANSE! Para que podamos llegar a los mil suscriptores. Vamos. ¿Qué les cuesta? ¡It's free! Ok, y si queréis alargar más este video más de la cuenta yo soy Frank y espero que cada uno de ustedes tenga un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Así que eso tengan claro que machita no va a morir esta wea no es esa chita no es yo.